Mujeres bonitas Son muy bonitas, bonitas, bonitas Una tiene sus ojos capaces Y su hojita de ella sabe a miel Sus sonrises como de ángel, de ángel ¿Cómo olvidar a una de ellas no dos? Si a las dos las quiero mucho yo Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sea cual querer más Pues tanto son muy bonitas, bonitas, bonitas Una tiene sus ojos verdes Y su cabello sin igual también Sus sonrises como de ángel, de ángel, de ángel ¿Cómo olvidar a una de ellas no dos? Si a las dos las quiero mucho yo Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sea cual querer más Pues tanto son muy bonitas, bonitas, bonitas Música 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 Música